¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un espacio infinito con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otra gente como yo. Y el mundo, por eso ahora yo te pido y en tu silencio yo me pierdo y no es lo mismo estar sin ti. Y dice, el mundo que no ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, seguida verás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!